¡Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo video en este canal! Ya soy MBB y en este video vamos a estar haciendo algo que me habían pedido mucho, algo que me habían dicho que tenía que hacer, que no debería dejar pasar y es jugar al eFootball en la PlayStation 4 para notar las enormes diferencias que tienen las distintas versiones de este juego. En mi caso particular siempre he jugado eFootball 2022 en PlayStation 5, nunca he dado, iba a decir he dado el salto, pero nunca he bajado hacia la PlayStation 4, así que vamos a probarlo en este video y vamos a sacar nuestras propias conclusiones, así se dice, porque además es, yo diría, la versión más modesta del juego, es la que tiene los menores recursos gráficos y es una de las que más polémicas ha generado, me lo trasladan siempre los suscriptores que esta versión es bastante inestable, que aquí es donde más se ven los zombies o las tribunas medias deformadas y que los controles o los menús son realmente muy lentos. Vamos a comprobar si todo esto es así en este video, así que le damos X de una y arrancamos, dale. Bueno, lo bueno de esto es que volver a jugar eFootball me trae la posibilidad de volver a jugar con la selección argentina y con la selección de Portugal, ¿no? Porque voy a poder utilizar estos dos equipos en el partido de práctica, voy a poner a continuar aquí. No, pero creo que el partido es Argentina contra Portugal y... Bueno, ya acabo de ver algo, no me ha gustado nada. Acá, ¿ves? Argentina contra Portugal, la bandera se veía bastante... ¿Qué le pasó al menú ahí? ¡No! ¿Qué es esto? Mira, 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 mira. ¡Pero que es poligonal! A ver, a ver, a ver, a ver... Vamos a tratar de ver el tema de las texturas, de... No, acá esto, esto está mal... Bueno, ahí tenemos un camanógrafo que está en el aire, más o menos... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, esto no está tan mal tampoco, bueno. A ver, 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 a ver... Esto es el tema de las caras zombies. Miren lo que es esto, por el amor de Dios, eh. Bueno, Bruno Fernandes no está, a ver, tan mal, ¿no? Los ojos, los ojos de los jugadores. ¿Pero qué les pasa? Mirá, 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 mirá los ojos. Las sombras, este está con los ojos cerrados directamente, está cantando el himno compenetrado. Y ahí tenemos al bicho. Bueno, a ver... Yo, en principio pensé que podía ser peor, eh. Pensé que esto podía ser peor. Bueno, se traba un poquito el audio, me parece a mí. Vamos a ver la Argentina, a ver. Se traba un poco el audio, eh. Se traba un poco el audio. Ahí tenemos a Depol. No, no está tan mal. Muy oscurecidas las caras, ¿no? La sombra de los ojos. Todo muy oscurecido. Uy, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó ahí? O también, digo, los ojos. Y ahí tenemos el Messi zombie. Vamos a poner pausa y configurar los controles por primera vez. Claro, porque hubo una pequeña traba en la pausa, me parece. A ver, espera, lo voy a hacer de nuevo. Sí, hay como un pequeño input lag, ¿no? Cuando vas a... Ah, mira, puedo elegir visitante también, ¿no? Puedo irme hasta Portugal. Puedo jugar con Portugal. Bueno, no está mal. No está mal. Acá tengo la estrategia. Perfecto. Podemos poner tres delanteros, como me gusta jugar a mí. Depol, los chelos, los paredes. Bueno, en principio, acá me habían dicho que algunos suscriptores me habían dicho que aquí esto iba muy lento, que era una tortura hacer cambios. Yo no lo noto lento, ¿eh? Lo noto bastante rápido, está bien. No hay muchas diferencias con lo que es la PlayStation 5. Perfecto. Bueno, arrancamos. A ver, a ver, a ver. En principio estoy corriendo con R2, como hago con la PlayStation 5. Bueno, ahí intenté tirar una mague. Bueno. 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 En principio, lo primero que hice fue levantarle la velocidad de los partidos y lo puse más uno. Y debo reconocer que no lo veo tan mal tampoco. Debo reconocer que no lo veo tan mal. A ver. Tiramos el córner. Y primer gol, en este caso. Gol de... ¿Quién es? Ah, de Nico González. Bueno, ok. Lo tiene en centro, Nico González cabeceo. Sí, los festejos se ven un poquito oscuros. Ahí tenemos la pantalla que se oscurece un poco, como si tuviera... Ah, bueno. No prenden la luz en el estadio. No prendieron la luz en el estadio, ¿eh? Se festeja a oscuras. Muy oscurecidas las caras de los jugadores. Toda la... Tiene como una textura muy... Muy oscurecida, ¿no? En principio... Debo reconocer que hasta... Mirad. Ah. Ahí estamos, llega el segundo porque la máquina, por supuesto, es muy mala. En principio debo reconocer que el juego va un poquito más rápido. Yo no lo veo tan trabado como me habían dicho por allí, pero es un partido offline. Ahora vamos a probar el online porque realmente a lo mejor esto no tiene ningún sentido. Y el offline anda bien en tanto en Prestige 4 como en Prestige 5. Sí que es cierto que, por ejemplo, las tribunas, ahí las estoy viendo, prácticamente no tienen vida. Es el mismo dibujo de tribuna. Y mirá cómo se ve, mirá cómo se ve. Es... Sí, eso es feo. Realmente es feo. Y el arquero ahí pareciera que está... Que no hay pasto, ¿no? El efecto del pasto que se ve muy mal en la Playstation 4. En las repeticiones, más que nada. No sé si tanto en el partido, la verdad. Pero es cierto que, por lo menos acá... Por lo menos acá, jugando contra la máquina, el juego no pareciera ir tan, tan mal. Bueno, termina el primer tiempo. En principio, la verdad, es cierto que en algunas animaciones, sobre todo cuando tiene que aparecer el logo de fútbol, tarda un poquito más en cargarlo. Bueno, mirá, ahí está. Por ejemplo, no se fue la pantalla de omitir, ¿ves? La pantalla de omitir, mirá lo que tarda en cargar lo mal que va en ese apartado. Pero la verdad es que en el juego lo sentí bastante fluido. Insisto en que le puse velocidad más uno. Es importante destacarlo porque el juego va notablemente más rápido de lo que es su versión online. Vamos a jugar el segundo tiempo y ya nos metemos en algún partidito online a ver qué tal va, ¿no? Un poquito online, en principio, debo reconocer que no me pareció tan malo, no me pareció tan difícil de aceptarlo. No me parece una versión tampoco mucho peor que la de PlayStation 5. Es una versión que tiene casi los mismos problemas. En este caso, claro, al jugar offline yo pude poner un partido con más uno de velocidad y eso hace que el juego vaya un poquito más rápido. Algo que no sé si voy a poder hacer, mejor dicho, no puedo hacer jugando online. Vamos a ver si online va tan bien como fue offline. En el cual realmente me parece que se ve un poco peor que la de PlayStation 5, pero no me parece tampoco tan grave. No vi los jugadores zombies o los vi muy poquito. Y el juego iba, dentro de todo, bastante fluido. Así que vamos a ver ahora cómo se comporta el juego en el online. Mientras buscamos rival, dale. Bien, vamos a ver las formaciones. Estamos jugando con Lazio, ustedes saben. Mi número de usuario es exactamente el mismo. Y está atado al mismo usuario que tengo en la PlayStation 5. Por lo tanto, no hay ninguna otra posibilidad. Bueno, sí que acá tarda, sí que acá tarda mucho. Acá vamos casi 6, 7 segundos. Uy, acá está el problema, acá está el problema, acá está el problema. Acá se traba, esta es la pantalla precalenta. Pero ahora aparece el público. Mirá, 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 mirá. Bueno, no, no, pero esto es grave. Pero es que esto es grave, eh. Se traba, se traba en la pantalla, se traba en la pantalla de precalentamiento. Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 tiene los bajones. Tiene trabas constantes. Bueno, no, esto es muy feo, esto es muy feo, esto es muy feo. Esto va mal, va mal en serio, eh. Va mal en serio. Uno puede dejarlo pasar, no me parece tan grave tampoco. Pero entre pantalla y pantalla, entre escena y escena, hay una enorme, hay un lag increíble. Mirá, 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 mirá. Increíble, increíble. Bueno, vamos a la pantalla de estrategia. Uy, lo que tarda es... Acá está el problema. Acá está el problema. Se traba el menú. Se traba el menú, eh. Pero es que se traba el menú. O sea, es difícil acomodar a los jugadores acá. Claro, una cosa es el offline y otra cosa es el online, eh. Acá, acá. Pero, pero... Ay, no quería ir a ese jugador, quiero ir al otro. Ah, es que me cuesta... Es que me cuesta un poco seleccionar a los jugadores. Bueno, bueno, a ver, a ver, a ver. A ver, espera, espera, espera. Bueno, en principio, a ver, ya debe haber pasado lo peor. Me olvidé de cambiar la cámara. No sabía que había que cambiar la cámara nuevamente. Así que voy a modificarla. En cuanto haya una... Una pausa en el juego. Porque esta cámara de duelo a mí me vuelve loco. Mirá, mirá, mirá. Ay, qué lástima. ¿No? Ahí me pateó el rival. Sí, es cierto que se ve un poquito más lento. Bueno, claro, ahí el recorrido de la pelota. A ver. Bueno, bueno, se fue, se fue. Bueno. Ah, muy bueno el gol que me hizo mi rival, ¿eh? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Es cierto que va más lento, ¿eh? No, 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 no voy a decir que no va un poco más lento que en PlayStation 5. Siento que tarda un poco en cambiar el jugador a veces. Pero nada grave, en principio. Nada que haga a la experiencia sumamente injugable, ¿no? Por lo menos es la primera... Mira. Oh, qué hice. ¡Ja, ja, ja! Cualquier cosa he hecho. Bueno, ahí llegamos al 2 a 1. ¿Qué hace el jugador adentro del arco? Mirá, 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 mirá. Hay un jugador adentro del arco haciendo cualquier cosa, mirá. ¿Pero qué es eso? Mirá, 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 mirá. Hay un jugador adentro del arco. ¿Quién es, Patrick? ¿Pero qué está haciendo? Mirá, mirá. Mirá qué lindo gol que hacemos, mirá. Mirá qué lindo gol que hacemos, ¿eh? Entrando... Bueno, ahí está. Termina el partido, termina el partido. Mi rival se lleva la victoria. Fue un partido parejo. La verdad que el resultado termina siendo anecdótico. Yo lo que quería era probar los controles del juego y probar la versión de PlayStation 4. Y me parece que no fue, no sé, no me pareció tan grave tampoco. No he jugado el mejor partido. El rival creo que se lo lleva bien, ¿eh? Gana bien el... Sí, sí, lo gana bien el partido. Pero me da la sensación de que, bueno, fue normal. No hubo tampoco tanto bajón de frames o que algo sea tan injugable. Me parece que los controles son muy parecidos. Está claro que la versión de PlayStation 5 está un poco más pulida visualmente y que tiene algunas correcciones hechas con respecto a esta. Pero no es nada tan grave, ¿eh? No me pareció nada tan grave. Me estoy sorprendiendo con lo que estoy diciendo porque, a fin de cuentas, es básicamente lo que estoy viendo. No puedo mentir tampoco, ¿no? Me muevo por los menús y no siento, no siento eso que me han dicho, por lo menos yo, no siento eso que me han dicho algunos suscriptores de que el juego realmente no se podía ver o que los menús iban tan lento. En principio, me parece que sí, que hay un bajón en la calidad visual que tiene el juego, pero que no es, en principio, tan grave, tan grave como yo esperaba. Me estoy sorprendiendo, me estoy sorprendiendo con mi propia reseña porque realmente esperaba la peor versión del juego y la considero apenas, apenas un escaloncito por debajo de lo que es la PlayStation 5. Mira, pensé que podía hacer algo mucho más grave mi análisis de esta versión, pero en principio no, me parece que es absolutamente normal. Bueno, vamos a dejar este video para acá, vamos a volver rápido a nuestra versión de iFootball, que es la de PlayStation 5. A ver vos, ¿qué te parece si notaste que en este video hay algunos bajones que la calidad no es la misma, que te moleste tanto el tema de las animaciones, que se ven un poco mal, los jugadores un poquitito deformes? Si te molesta eso o se lo dejas pasar en pos de que el juego vaya mejorando actualización tras actualización y no te parece tan grave lo que es la versión de PlayStation 4. Muchas gracias por llegar, hasta acá nos vemos en el próximo video, chau, hasta luego.